Estamos con Curro Segura, entrenador de San Pablo Burgos. ¿Cuál es el objetivo de la relación del partido de hoy, en este día de afaño que hemos celebrado en la bombonera? Bueno, lo primero es felicitar a Almanza por iniciativas como esta. Creo que son muy importantes y por ello hay que remarcarlo. Y después de esto, el partido creo que ha tenido la dificultad que esperábamos. Sabíamos que Almanza, a pesar del puesto clasificatorio que tiene en su campo, pues especialmente juega con un nivel de ritmo más alto. Y bueno, pues cinco victorias en su campo nos decía que había que hacer muchas cosas bien para tratar de ganar. Y gracias al ritmo y a las veces que hemos podido correr, hemos podido estar con ventajas. No muy grandes, nunca con el partido roto, pero siempre dominando. Y quizás la clave ha sido cuando ellos se han acercado y se han puesto a un punto, pues haber estado con calma. No nos hemos vuelto locos. Y en el momento final hemos conseguido una pequeña renta para que el final no peligrara. Y destacar que otra vez el bloque y la suma de todos ha hecho que sacáramos un partido importante. Porque después de dos victorias y con tres partidos en una semana, era difícil hoy mantener la tensión y lo hemos hecho. Con lo cual me voy satisfecho. Tercera victoria en la segunda vuelta, en tres partidos que se lleva a diputados de la segunda vuelta. Esto pinta de otra manera. Es lo que tenemos que hacer, ¿no? Seguir ahí, pensar en todos los detalles que no se han trabajado bien. Que a pesar de la victoria hay cosas que mejorar, obviamente. Y seguir construyendo sobre la victoria. Estamos satisfechos con la entrega de cada uno. Está todo el mundo dando lo mejor y por eso hay que seguir en esta línea. Pues nada, si no hay más preguntas, ¿tienes alguna más? Pues nada, pues mucha suerte en lo que queda de temporada y felicidades por la victoria. Vale, gracias y suerte.